estamos en oncala a una temperatura bastante baja de invierno ha nevado hace poco y esto que vemos es la escuela la escuela de la película total pero tenemos aquí a dos vecinas que entonces eran niñas y que participaron en la película me dicen que niñas no claro 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 es que hay que echar 30 años atrás solo no más yo me quedé viuda de 48 años tendría tendría 49 usted tiraba me ha contado que tiraba algunas gallinas sí 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 yo tiraba no yo las gallinas no así yo iba a gallinas allá arriba iba tirando de las gallinas porque se acababa el mundo para llevármelas eso de días no sí claro como era el fin del mundo yo me llevaba las gallinas para comer a ver y usted qué hacía en la película yo no hice nada estuvo de mirona entonces viendo yo llevaba el teléfono público y no podía ir claro a ver como no había móviles había que estar ahí el resto de la gente iban a hablar usted se sabe toda la película porque me ha contado dónde estaba la verdad pero yo no yo no actúe cuéntenme los secretos de este edificio que sí que salía el maestro por la ventana sí y por aquí venía la la chusla empleada con las vacas no claro que quería meterlas a la escuela y el maestro le decía que no podía ser claro y ella pues toda confugida pero que las quiero meter que eso es donde se vestía aquí es donde los actores se vestían aquí es donde tenían el vestidor el vestuario el vestuario pero la escuela realmente los niños quiero decir cuando se veían que estaban los pupitres yo estaba el maestro no era en este edificio que era la escuela de entonces dónde estaba en la escuela de verdad sí que está así que era sí que había escuela pero los pupitres lo que salían en lo que es hoy el restaurante el restaurante porque trajeron pupitres de antes de madera porque ahora ya los tenían de modernas y sabe dónde trajeron aquellos pupitres de san pedro manrique no 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 fue difícil encontrarlos muy bien y todos los niños que salían en esa escuela eran del pueblo de oncala no había bastantes porque esto ya iba en decadencia y entonces trajeron de los campos los campos y juntaron las dos escuelas que les parece que ahora se está intentando crear una ruta turística bien 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 eso muy bien podrán ustedes enseñar a la gente que venga por aquí los lugares como han hecho conmigo sí porque no pero no sólo nosotras que también hay más gente que estaba sí y josé luís cuerda para ustedes una persona muy querida yo bajé a san pedro manrique al entierro de extra al entierro en el cementerio y mucha más gente y luego fuimos también a llanguas claro a esperar a la autobús autobús y todo eso el autobús es la exclusiva que decíamos la exclusiva yo creo que sí era de gonzalo ruiz sí sí eso nos da para otro reportaje yo bueno pues nada más vamos a despedirnos aquí bajaba el autobús pero luego no podía subir claro tenían que remorcar con un con un tractor con un tractor porque no podía subir claro es que menuda cuesta que abría y era muy bien aparecía y aparecía en llangos en la plaza de llangos bajaba por aquí se veía la iglesia y aquí resulta que aparecía en la plaza de llangos y san pedro manrique no ha cogido usted la ruta que subían al cementerio luego más tarde con un caballo y un carro que íbamos todos detrás dentro de dos horas estoy allí muy bien pues muchísimas gracias y lo que también está muy bonito es lo del barrio de arriba sí hemos estado cuando lo abocaron y no estaba la que sería no estaba no estaba por donde se van a la chus la ampreave y el agustín lonzález que se van ya con la carrera sí sí un poquito más allá se van por ahí pero no estaba la que estaba la que será ese ese eso era el campo he estado estado hace un poquito donde los quesos he sacado unas fotografías y me han dicho vuelve otro día que ahora tenemos pocos quesos pero vuelve otro día han estado los queseros aquí abajo está usted con ellos no 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 estaba era otro señor era otro muy bien pues pues hasta otra ocasión muchísimas gracias muchas gracias podemos ayudar a hacer algo más muchas gracias ahora nos tendrán que pagar porque a mí me pagaban allá ya ya se lo diré yo a la productora